Editha Sandoval, presidente de la Asociación Dominicana de Regidores, visitó junto a una comisión la mañana de este lunes, el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís, para tratarlo referente al escándalo que sacude a los ediles, luego de que un audio de supuesto soborno fuera difundido a los medios de comunicación, y que involucra al regidor Heriberto Ten. Lo que se nos ha manifestado es que todos los que ellos han podido explicar, lo han hecho ya mediante los medios de comunicación, una rueda de prensa, y lo han puesto en mano de los que realmente tienen que dar luz a la verdad, de la justicia. Lo que esperamos es que esto no se detenga, que sí salgan los verdaderos culpables, porque nosotros los regidores somos el gobierno más cercano a los municipios, somos los que hacemos el servicio, somos los que estamos de lleno en la comunidad. Entonces no es verdad que el que quiera empañar la moral de una persona humilde, trabajador de la comunidad, pueda hacerlo. Yo simplemente le digo que esperemos que no dañemos una familia que tenemos cada uno de nosotros, que nuestros hijos están en los colegios, y que ahorita lo puedan ver, lo puedan señalar, como que sus padres han incurrido en algo, sin antes haberlo determinado ya, un juzgado, un juez, quien tiene potestad para eso. Nosotros hemos tomado la decisión de solicitarle de manera formal al Ministerio Público de que abra una investigación amplia, seria, objetiva y sin sesgos, que incluya no solamente a los 13 regidores, como lo decimos en nuestro primer párrafo de esa comunicación, sino también al ingeniero que dice que ha sido torcionado, que se supone que fue quien grabó la conversación, al alcalde que fue quien sometió y solicitó que ese tema se discutiera en turno libre, y que también se investiga el director de planeamiento urbano, que luego de haber dado un informe donde decía que no cumplía con el manual de procedimiento, y que luego entonces solicita que se apruebe. Entonces todas esas cosas tendrán que salir a la luz pública en esa investigación, pero que es responsabilidad ya del Ministerio Público, no del Ayuntamiento ni del Consejo de Regidores. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.